saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de corona de lágrimas 2 en este capítulo estaremos viendo que baldomero se escapó de la casa de refugio y este está herido para donde tú crees que irá dejándolos en los comentarios y veremos que holga se entera que fernanda está reclamando la tutela de petita pero ésta viene y le da una afectada en su lugar de trabajo y delante de petita y como veremos lucero y leonarda estaban hablando con refugio en su casa será que llegará al refugio en ese momento y veremos que nanchito estuvo con la profesora heredín heredia donde lo vimos dándose amor y diciéndose que se aman y una buena noticia y es que el doctor batiz y el juez huyó decidieron que no se van a meter en la tutela y decidieron que refugio se quede con ésta así que decimos preámbulo para que no te pierdas más de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones